La Policía de Tránsito realiza varios operativos en diferentes partes de la ciudad de Catacamas para prevenir accidentes de tránsito y personas que se conduzcan en estado de ebriedad. Exactamente como usted lo está diciendo, para prevención y así aconsejando a la ciudadanía de que si vamos a ingerir bebidas alcohólicas y manejar hay que designar un conductor. ¿Hasta el momento no se reportan incidentes? Bueno, gracias a Dios de que no hay accidentes lamentables, solo colisiones con daños materiales. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Catacamas reporta un incendio de pequeñas proporciones en un restaurante ubicado en el barrio Bellavista de esta ciudad. El día de hoy, en horas de la noche, tuvimos un reporte por parte del ciudadano Lourdes Martínez, ya que nos reportó un incendio de tipo estructural dentro de lo que es un restaurante, el restaurante de Tilapia es el rancho, lo que es en la parte norte de la ciudad de Catacamas, dirigiendo directamente con una unidad contra incendio y cuatro elementos para atender el tipo siniestro. Al llegar al lugar, pues se pudo percatar que se debió lo que es a un tema de fuga de un trato del interior de la cocina del mismo restaurante, en donde se pudo propagar mediante lo que es el tema de aceite de cocina y se pudo, pues, posiblemente controlar aproximadamente en unos tres minutos para poderlo erradicar de manera completa, de tipo sofocación. De varias puñaladas le quitan la vida a Santos Inocente Vázquez Hernández, de 38 años de edad, en la comunidad de Santa Rita, en la ciudad de Catacamas. Santos Inocente Vázquez Hernández. ¿Cuántos años tenía Santos Inocente? Sí, yo creo que tenía como 28. ¿Cuántos? Como 38. ¿28? Sí. ¿A qué se dedicaba? Sí, a trabajar en la tierra. ¿En la madrugada lo mataron? Sí, en la madrugada. ¿Y qué conoce usted de la muerte? Pues no, 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 nada. No, no conozco nada. ¿Cuántos hijos dejas? ¿Cuántos son? Seis. Seis son. Seis hijos. Dos pequeños y los grandes. ¿Con qué tipo de arma lo mataron? Es que fue puñal. ¿Con puñal? Puñal. ¿Cuántas heridas de arma? No, pues es que no, no, no se sabe cuántas heridas son. ¿Con puñal? Sí, sí, no, no, eso no sabe. Sí, no sé. ¿Qué pide usted a la policía o al Ministerio de Policía? Que no, que no, que no hay nada, porque de todas maneras aquí hay muertos ahí, no hay nada. Nada se ha investido, pues. Es la voluntad de Dios. ¿No confía usted en la muerte? Sí, porque no, 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 no hacen lo que van a pueden hacer. No hay investigación. No hay investigación, nada. Entonces, ¿para qué? Con este informe de noticias en el departamento de Olancho, vuelvo al estudio de HCH. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!